¡Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda! Como ya sabéis solemos dividir en este canal las opiniones de mierda en temas gráficos, en sonido y ambientación, en jugabilidad, luego hacemos unas conclusiones y decimos si merece nuestro serie de calidad marsupil o si merece la pena esperarse un poquito antes de cogerlo. A ver, vamos a empezar por tema gráfico, porque esto va a ser muy rápido. El tema gráfico es una versión de Assassin's Creed Origins 2.1, es decir, es lo mismo de Origins, mejorando un poquito lo que se pueda mejorar, se ve muy bien, es muy chulo, es brutal algunas escenas, algunas imágenes que se te clavan en la retina, o sea, esto siempre lo han hecho muy bien, ¿vale? En los Assassin's Creed, Ubisoft aquí siempre, pues, hay que decirlo, lo hace muy bien, como la mayoría de sus juegos, que muchas veces los vende por la calidad gráfica, porque la verdad es que está bastante bien, sin entrar en tema bugs, sin entrar en tema rayadas varias, ¿vale? Yo tengo que decir que llevo unas cuantas horas, bastantes, y no he tenido ningún bug chungo, ni he tenido ninguna historia, no sé, sí que he visto vídeos de cosas raras, como una persona que va en caballo, de golpe y porrazo el caballo desaparece y el tío sale como, yo qué sé, cosas rarunas, típicas de los Assassin's Creed, pero bueno, así el tema gráfico me ha parecido bastante guapo, espectacular en muchos momentos, ¿vale? No hay mucho más que añadir aquí. Entonces, lo que sí que podría decir es que en algunos momentos se me hacen repetitivos los escenarios, ¿vale? En algunos momentos me ha resultado como que estoy todo el rato en el mismo sitio, pero bueno, es como que, ¿no? Estás por ahí Grecia, estás por ahí estos mares y estas pequeñas islitas, ¿no? Al final un mapa tan grande, porque la verdad es que el mapa es extenso, es una bestialidad de grande, es normal que a veces te da la sensación de estar siempre en la misma zona, porque geográficamente hablando estamos siempre en la misma zona, entonces es normal que todo sea pues de un tipo, bueno, como se ve aquí, pues la vegetación de un tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir que el tema mar que han puesto, bueno, ya hablaremos ahora, tenemos que decir que el mar, pues, esto de bucear por ahí y todo lo que puedes llegar a encontrar y tal, está muy guapo, está muy bien, pero bueno, digamos que apartado gráfico, en resumen, en resumidas cuentas, es que está muy bien, ¿vale? Está muy bien y no nos sorprende a nadie. Venga, sonido, bueno, pues la música para mí pasa sin más, sin pena ni gloria, o sea, lo que es la música es, bueno, algo que es suficiente, ¿no? Para probar, no tiene ninguna melodía que diga, wow, qué pedazo canción, no, la verdad es que son temas típicos, tópicos y que no se te van a quedar en, pues ahí en la memoria, vas a decir, bueno, tengo Alzheimer, hay una nueva terapia musical y con estas canciones de Assassin's Creed vas a rememorar, pues, tus memorias antiguas y tal y vas a emocionarte, no, desde luego te metrán a una canción de Assassin's Creed y te vas a quedar en tu Alzheimer para toda tu vida porque la música no aporta nada, o sea, ni te emociona, a mí por lo menos, o sea, ya sabéis que esto es una opinión de mierda y como opinión de mierda es mi opinión y habrá alguno que diga, joder, tío, pues hay una obra maestra, no sé, para mí la música pasa sin pena ni gloria. En cuanto al doblaje, pues el doblaje está muy bien, de hecho, se me puso una trempera y una sonrisilla cuando la primera escena, esto, a ver, no voy a hacer spoilers, pues esto es un spoiler, ¿vale? Es la primera escena del juego, entonces yo aviso para los que no vayáis a comprar el juego y no queráis saber nada, esto es un pequeño spoiler, vale, ya está, he hecho la pausa del spoiler, cuando sale Leonidas y le han puesto la voz del doblador de Gerald Balder como la peli de 300 y tal, y eso, la verdad es que, bueno, pues muy bien, la verdad, joder, genial. Eso, en cuanto a voces, pues todos tienen una voz muy guay, tanto Alexos como Cassandra, como todos personajes secundarios, sí que es verdad que hay alguna que otra voz que se repite, ¿no? El rollo en Oliver y Benji y estas series antiguas que un mismo doblador hacía 25 voces, aquí ocurre, pero son normalmente personajes que no aportan nada, son NPCs que están por ahí en mapeado, que más o menos todos tienen, hay cuatro voces y se van repitiendo, pero bueno, tampoco te molesta, ¿no? El doblador está bastante bien, tengo que reconocerlo, no he escuchado el inglés, bueno, sí, he escuchado alguna cosa y lo han metido como un acento, no sé, incluso hasta diría muy, muy, no sé, del magreb, por decirlo así, es, no sé, un acento que no sé si han querido hacer griegos o magrebíes, no lo sé, es algo que no sé en qué tipo de acento han metido ahí a los personajes, pero bueno, que si lo han metido será por algo, yo desconozco totalmente qué acento tiene un griego, no lo sé, pero bueno, el doblaje en español está de puta madre, eso es así. Después, en cuanto a jugabilidad, vale, aquí hay unos cuantos cambios, ¿vale? El juego sigue teniendo un componente de rol, o sea, le han evolucionado un poquito, se ha acabado ya lo que viene siendo el Assassin's Creed, ¿vale? Ahora ya es un Assassin's Creed RPG, vieron que Origins funcionó, supongo, y lo han seguido, han seguido la tónica, yo lo agradezco porque estaban un poquito hasta las narices de los Assassin's Creed antiguos, no me aportaban casi nada a nivel jugable, sobre todo los combates, que eran una puta basura. En este están, pues oye, pues están bien, están bien encontrados, se me hacen muy a menos. Tengo que reconocer que ya me sorprendió en el anterior, y este me ha vuelto a sorprender, supongo, porque no, es que me imagino un tipo de jugabilidad y me encuentro esto, o sea, que a nivel combates está bastante bien. Luego, se ha acabado el tema de subir atalayas sin sentido, o sea, aquí siguen habiendo atalayas que te descubren mapa, pero son bajitas la mayoría, o sea, hay algunas que sí, hay alguna estatua gigante ahí, pam, y tienes que subir hasta arriba, vale, sí. Que te puedes colgar, aviso, spoiler, otra vez, te puedes colgar hasta de los cojones de la estatua, literalmente, ¿vale? De la punta del capullo, o sea, lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer. Y no, está bien, o sea, la estatua está bien, está al principio del juego, es bastante gracioso. Hay muchas fotos ya ahí, ya veréis que sigue el modo foto del anterior Assassin's Creed. ¿Qué más? No ha evolucionado demasiado respecto al Origins, el tema del combate, o sea, hay mejora y se hace divertido. A mí me ha vuelto a sorprender, no porque sea nuevo, sino porque ya el anterior me ha sorprendido, pero este ya he dicho que me ha vuelto a sorprender, porque es que no me espero esto. Con armas y tal, y ahora armas aquí épicas y legendarias, y su madre en cordero, ¿sabes? Está guay, está guay, eso a mí me mola. A mí me pone palote el ir consiguiendo armas, armaduras, equipiándolas, ver que el personaje cambia, todo eso a mí me mola. Pero esto es súper continuista, esto ya estaba en el anterior Assassin's Creed. Quizá en este hace un poquito más de gracia, porque hay más armaduras, más armas y tal. Han vuelto a meter el sistema este de mercenarios que te persiguen. Es decir, es que es básicamente Assassin's Creed Origins, pero en Grecia. O sea, la verdad es que lo piensas fríamente y dices, cabrones, me habéis vendido una expansión. Pues quizá sí. A mí el juego, tengo que decir que me gusta, me está gustando. Pero es continuista más no poder. O sea, lo que no puede ser, eso sí, es decir, el juego es una puta mierda porque es de Ubisoft, tiene un market que puedes comprar mil historias. Sí, estamos de acuerdo, hay un market que puedes pagar por conseguir cosas y tal. Eso es una puta basura, ok, pero el juego no está mal. O sea, es decir, no puedes tirar todo por la horda porque eso esté mal. He visto críticas, he visto gente que ha dicho, no compréis el juego. Bueno, esto ya es opinable, cada uno que haga lo que quiera. Si lo que queréis es que no sigan haciendo estas políticas abusivas de meter cosas en el market, en las torres, en lo que sea, pues no paguéis por ellas para que se den cuenta de que el juego interesa, pero que esas cosas no interesan. O sea, yo no pienso pagar nada, pero absolutamente nada, por conseguir cosas que se pueden conseguir en el juego. Y aunque no se pudieran conseguir en el juego, es que el juego es offline. ¿Qué más te da, tío, conseguir una montura épica, mierdas, lo que sea? Es que da igual, o sea, da igual. Bueno, que me pierdo. Nivel jugable. Sigue todo muy Assassin's Creed, muy parecido. Hay un pero bastante gordo y es que hay muchas misiones secundarias que se te acaban haciendo aburridas y las tienes que hacer para subir de nivel porque... Esto lo han hecho así y no ha acabado muy bien de verlo. No me ha gustado porque en los Final Fantasy VIII también lo tiene y es que los enemigos evolucionan a la vez que evolucionas tú. O sea, tú subes de nivel, tus enemigos suben de nivel. Pero hay zonas en las que tú tienes que farmear para llegar a cierto nivel porque los enemigos tienen un nivel X, al cual si tú no llegas a ese nivel, pues estás obligado a subir hasta allí. O para seguir en la historia, digamos, tienes que hacer X misiones secundarias para poder seguir en la historia. Y esas misiones secundarias no aportan nada. Cuando te digo no aportan nada, es al igual de cada 20 misiones secundarias que hagas, al igual te aporta algo, una o una y media o quizá dos. Porque puedes conseguir personajes para tu arco o alguna mierda de estas, ¿vale? Pero realmente las misiones secundarias aportan más bien poco. Entonces, claro, llega un momento en que la historia tampoco es que sea espectacular, está bien, te explica los orígenes bien... Bueno, no voy a hacer spoilers, ya lo veréis, o sea, te explica algunas cosas que quedan en el tintero y dices, hostia, esto es así por portal. O sea, está guay, ¿vale? La historieta, pero tampoco es espectacular. Digamos que no es un guión de Oscar, es una película palomitera que pasa sin pena ni gloria, igual que el sonido, ¿vale? Pasa sin pena ni gloria. Pero te vas divirtiendo, vas jugando y te vas divirtiendo. La verdad es que divierte, yo me lo estoy pasando bien. No es aquello de, uh, voy a jugar a Assassin's Creed, que bien me lo voy a pasar, ¿no? Pero dices, hostia, acabo de jugar, yo qué sé, dos horas y se me han pasado volando. Lo cual es lo que muchas pelis que tienen malas críticas, pues al igual que se va a ver la peli, se te han pasado las dos horas volando y dices, pues oye, tío, ha cumplido su función que es entretenerme. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es tan continuista que como no te haya gustado el Origins, este tampoco te gustará. O sea, por más que aporte, dicen, uh, ahora hay elecciones de argumentos, sí. Solo importan dos o tres elecciones que haces en todo el puto juego, lo demás son triviales, son elecciones triviales. Que sí, que te quieres ligar a alguna pava, pues ves ahí que hay una opción con corazoncito. O sea, tampoco te lo tienes que currar mucho, ¿sabes? O sea, es un poco tontería, no sé, es que todo eso, pues, bleh, ¿sabes? Te quedas como un poco, bleh. No sé, es un poco decepcionante en ese aspecto, pero vuelvo a repetir, tiene muchas cosas buenas, ¿vale? En cuanto a cosas buenas, el tema del barco, que a mí me mola, tío. Sé que mucha peña dirá, esto del barco es una puta basura. A mí me gustó el Assassin's Creed Black Flag y aquí lo han metido y lo han evolucionado. Problema del barco, que es lentísimo, ¿vale? Y cuando tienes que navegar, porque es que el mapa es enorme y tienes que empezar a navegar, se te hace lento, lento y lento y toca un poco el cimbre. Ahora, los combates del barco, evolucionar el barco, hacer las mejoras, todo esto. Y por el mar, todo eso a mí me encanta. Me encantó el Black Flag y este aún me gusta más porque creo que está bastante mejorado en cuanto, pues, la agilidad que tienes tú en el agua, las misiones que hay. Eso sí, el barco es lento. Luego encima hay la mierda esta de los mercenarios que te persiguen por el mar, te persiguen por la tierra, empiezas a matar, no sé qué coñón quería hacerse, una especie de némesis como en el Señor de los Anillos, porque empiezas a ver que hay mercenarios a punta pala y tú empiezas a matar sin sentido. Y dices, bueno, tío, no sé. Luego, el tema de amagarse aquí, no sé, yo no me amago mucho, la verdad voy bastante a saco porque me molan los combates. Y tengo que decir que son jodidos, eh. O sea, tú como vayas a saco, como intento ir yo, la verdad es que te acaban pelando. O sea, no te puedes enfrentar 200.000 personas más dos mercenarios. ¿Por qué? Porque tú nunca vas muy OP. O sea, tú puedes estar un poco por encima de nivel, pero es que a medida que vas avanzando, como tú veas leveando, llega un momento en que está tan mal hecho esto, esto es verdad, que los rivales aguantan una barbaridad. O sea, si tú leveas mucho, hay combates que no tienen ningún puto sentido. Un minion tiene mucha vida. Con lo cual, pues bueno, esto quizá lo de Elena he retocado un poquito mejor antes de sacarlo. Bueno, en conclusión, os voy a hacer una conclusión porque a veces digo que me gusta mucho, otras muchas que no. La conclusión es súper continuista en tema jugable con el anterior. Han quitado algunas mierdas como empezar a escalar y a escalar, a escalar, que para mí ya no aportaba casi nada. Hay gente que le gustaba lo de escalar, a mí pues realmente no, no mucho. El parkour es un poco anecdótico ahora, ¿vale? Ya no es tan, digamos, como nosotros Assassin's Creed. Ahora ya, pues bueno, está ahí anecdótico. El tío se mueve súper ágil, pero es un poco anécdota, como ya le he repetido siete veces. El tema armas, armaduras y tal, igual que el Origins, mejorado un poquito. El tema habilidades, han metido unas cuantas nuevas. Bueno, bastantes nuevas, pero tampoco es que aporten en exceso. ¿Qué más? Misiones secundarias más bien flojitas. Misiones principales entretienen, enganchan. A veces incluso tienes ganas de ver más, pero tampoco es una historia de Oscar. Entonces, en conclusión, tengo que decir que el juego, para mí, porque me gusta la saga, vale la pena. Pero, si estás pensando, bueno, me voy a pillar un Assassin's Creed, a ver qué tal. No, espérate, ¿vale? Espérate. O sea, no le voy a dar mi sello de calidad marsupil, porque creo que es un juego hecho para fans, ¿vale? Para fans de la saga, un poco cortos de mira como yo. Que tragamos un poquito de mierda. Pero, no merece gastarse 60, 70 pavos de entrada. Yo creo que este juego, cuando esté a 30, 35, 40, que no tardará, eh. Cuidado, ¿no? No creo que tarde. Ahora la mayoría de juegos tardan poco en bajar ese precio. Yo creo que es cuando ya realmente tenga un precio de mercado real. ¿Vale? Entonces, mi consejo es, esperaos un poco. Que no corre, no hay ninguna prisa. No corre prisa. Ahora saben unos cuantos juegos que están molones. Entonces, os piden ahorrar para otros juegos. Y este, cuando esté de oferta, pues fasca. Lo pilláis, ¿vale? Un muy buen juego. Con muchos quiero si no puedo. Y que creo que la saga debería seguir este camino. Para mí. Un poquito de toques RPG. Mejorar el tema de elecciones. De que realmente afecten en la historia. Un poquito más de armas. Así, bueno, mejorar incluso las armas. No solo las habilidades, sino que puedas mejorar tus armas. Un poquito de crafteo algo mejor. Algo más profundo. No solo. Vamos a hacer flechas. Es decir, incorporar toques roleros de verdad. No simplemente rascar, sino incluiros de verdad. Y creo que pueden llegar a tener una saga muy guapa. O sea, muy guapa. Porque hay momentos que flipas, ¿eh? Realmente flipas. Y dices, hostia, qué guapo, tío. Luego pegas la bajona. Te meten siete misiones secundarias que no aportan nada. Y dices, mierda. Pero bueno. Espero que quede claro. He metido aquí un lío. Espero que quede claro mi opinión. Si no me dejáis un comentario. Me decís, tío, es que eres un puto retarde. Y os diré, pues sí. Lo soy. Dicho lo cual. Un abrazo a todos. Espero que os haya gustado esta opinión de mierda. Y si os gusta, pues ya sabéis. La compartís. Si no os gusta, la compartís. También decís que este tío es un subnormal. Y ya sabéis. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Que espero que sea de Goku. Un abrazo. Adiós, más subviales. Don't. ¡Vamos! Espacio. luoro. Do PERO. Espacio. Pero either. No. 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 Bye. Gracias.